Nuevamente, muy buenos días Brenda y Carlos, muy contenta de saludarlos en esta mañana de domingo cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos y por supuesto la información del pronóstico del tiempo. Veamos en nuestra imagen satelital y hacia el océano pacífico tenemos Cristina que ya se degrada como depresión tropical y se desplaza hacia el oeste, noroeste, afectando la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, con la probabilidad de algunas precipitaciones, también la presencia de nublados para los estados del occidente. Por otra parte, la onda tropical número 3 ya en el Istmo de Tehuantepec, afectando el sur y sureste del país con la presencia de nubosidad y también la probabilidad de algunas lluvias. Se va acercando hacia la península de Yucatán la onda tropical número 4, sin embargo en próximos días estaremos actualizando la información. Veamos en el estado de Nuevo León las temperaturas máximas para esta jornada que todavía continúan bastante cálidas, lampazos alcanzando los 40, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias. En China alcanzando los 41, cielo despejado, Linares 40, cielo medio nublado y Doctor Arroyo por su parte una máxima de 32 con la probabilidad de precipitación. Nuestra área metropolitana San Bernabé, el poniente del centro con 25, García en los 23, así se mantiene Santa Catarina, San Pedro hacia los 24, la carretera nacional 23, así se mantiene Guadalupe, Escobedo 24 hacia Podaca y San Nicolás por su parte hacia los 25 grados. Nosotros tenemos 26 aquí al sur de Monterrey, una humedad relativa del 78%, una presión atmosférica de 1.013 milibares y un viento que fluye del este a tan solo 13 kilómetros por hora. Para esta tarde y para que ya tengan en cuenta su celebración, que puede ser por supuesto al aire libre, tenemos temperaturas máximas de 37 grados, cielo que se mantiene medio nublado ya en la noche. Descienden nuestros valores a los 31, sin embargo será una noche de domingo bastante cálida y por supuesto la nubosidad seguirá acompañándonos. Para los próximos 7 días puede usted agendar toda su semana, le cuento que el lunes, martes y miércoles tenemos probabilidad de lluvias, las temperaturas continúan bastante cálidas, lunes alcanzando entre los 34 y 35, mínima de 23, martes y miércoles hacia los 36, la mínima que se mantiene entre los 21 aproximadamente, el jueves, viernes, sábado y domingo, cielo completamente despejado, temperaturas máximas de 36 jueves y viernes, el sábado alcanzando los 37 y ya el domingo desciende un poco nuestros valores hacia los 32 con una mínima de 22 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que tenga un excelente domingo, por supuesto que puedan celebrar en familia, feliz día del padre y nos vemos al ratico. ¡Gracias!